Esta noche, mis hermanos, en el nombre de Cristo Jesús, no puedo, esta es la noche de salvación. Y me gustaría los candidatos, aguantar en este lugar, los candidatos, por favor. Hay muchos chpínicos para el día de mañana, echar en Italia, y quitarle mucho los candidatos el día de mañana. Las zorras tienen cuevas para dormir, las aves de los cielos tienen nido, mas el hijo del hombre no tiene un lugar donde su cabeza recostar. Sígueme, 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 dice el Señor. Déjalo todo, yo soy tu heredad, yo te sostendré, dice el Señor. Son muchos los discípulos, ven Señor, pero pocos le conocen en sus vidas. Son aquellos que oyen la voz del Salvador, son fieles y le siguen hasta el fin. Sígueme, 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 yo te sostendré, sígueme, 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 sígueme. Yo soy tu heredad, на�agú, yo te sostendré, siguen, son aquellos que han dejado todo, aquellos que han vencido, son fieles y le siguen hasta el fin, Sion, Sion, habitación de Dios, como llamas a tus siervos desean, a ti, monte de Dios, la hermosura del Señor, un lugar donde está mi corazón, sígueme, 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 dice el Señor, déjalo todo, yo soy tu heredad, yo te sostendré, dice el Señor, sígueme, 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 Amigos y hermanos en esta noche Amigos y hermanos en esta noche